Hola, hoy les voy a hablar sobre osteoporosis y cuál es la forma de tratar la osteoporosis de una mirada ayurvédica y de una mirada también en la alimentación consciente. Bueno, por empezar la osteoporosis es la disminución de la masa de ósea, de los huesos. Entonces queda un hueso bastante con muchos agujeritos y ese hueso al estar más débil puede fácilmente quebrarse, frente a mínimas caídas, se puede quebrar. Por eso es un riesgo tener esta enfermedad, porque uno puede tener fracturas. En general es una enfermedad que se da sobre todo en personas mayores y se da mucho en mujeres posmenopáusicas. Los estrógenos y el calcio están implicados en la patología de esta enfermedad, pero lo que tenemos que entender es que se ha visto que muchísimas mujeres previo a la menopausia también comienzan a perder calcio. Entonces nos preguntamos si esto tiene que ver solamente con los estrógenos y con el calcio y la realidad es que no. Es un proceso un poco más complejo, con lo cual no debemos interpretar esta patología como consumo lácteos, que es donde creemos que encontramos el calcio o la mayor cantidad de calcio que solamente la podemos encontrar ahí. Entonces les voy a hablar de qué medidas se pueden tomar que sean saludables para mejorar esta enfermedad y que no nos agarremos del lácteo como si fuera la panacea para tratar esta enfermedad. Intervienen no solamente los estrógenos y el calcio, como les expliqué, porque se ha visto que muchas mujeres jóvenes previo a ser menopáusicas ya tienen una pérdida importante de su masa ósea, con lo cual hay otros factores que estarían interviniendo en la génesis de esta enfermedad. Les voy a contar esta enfermedad, cómo la tratamos, como en diferentes pasos. Como paso número uno, lo que tenemos que revisar es la digestión. Para Ayurveda los problemas en la digestión traen enfermedades a la larga. Entonces en general uno lo que puede observar es que pacientes que tienen osteoporosis muchas veces presentan inflamación y gases de toda su vida. Entonces ahí está, o podríamos decir que ahí está el origen del problema, que es una persona que su digestión no ha sido la correcta a lo largo de su vida y después desarrolló una osteoporosis. Entonces una vez que identificamos que existe un problema a nivel digestivo, podemos tratar ese problema digestivo. Ya sea, bueno, eso va a depender de qué tipo de problema digestivo es, qué evolución tiene y bueno, si hay otros síntomas también, bueno, se pueden hacer limpiezas intestinales, dietas detoxificantes, bueno, eso es un poco amplio el tema. Pero lo primero que vamos a revisar es el sistema digestivo y esto sépanlo para cualquier enfermedad en lo que más vamos a hacer hincapié va a ser en todo lo que tiene que ver con el proceso digestivo. Una vez que vemos el proceso digestivo, que mejoramos los síntomas digestivos, podemos empezar específicamente a tratar esta enfermedad. En este caso estamos hablando de osteoporosis. Entonces, como paso número 2, vamos a tratar a través de la alimentación para mejorar todo lo que es la masa ósea. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, lo ideal siempre va a ser tener una alimentación basada en plantas, rica en frutas, verduras, cereales enteros o granos enteros, legumbres, algas, semillas y frutos secos y aceites de buena calidad. Eso sería una dieta basada en plantas, alejándose de todo lo que es ultraprocesados y procesados, disminuyendo la cantidad de proteína de origen animal que va a estar en las carnes de cualquier tipo, ya sea de pescado o de carnes rojas o blancas. Y los productos de origen animal tipo quesos y lácteos. Bien, y ahora acá vamos a derribar uno de los primeros mitos que tiene que ver con que el consumo de calcio lo encontramos directamente en quesos y lácteos. En realidad sí, los quesos y lácteos, o sea, los quesos, las leches, los yogures, tienen calcio, pero no necesariamente por tener calcio nosotros podemos decir que esas personas que consumen grandes cantidades de lácteos van a evitar el desarrollo de esta enfermedad. Porque de hecho se ha visto que en las poblaciones donde más consumos de lácteos hay, es donde más concentración o mayor proporción de osteoporosis hay también. Y esto es porque la proteína de origen animal es bastante ácida, acidifica al medio, y hace que los huesos donen calcio, que es un guión positivo, que lo donen a la sangre para poder alcalinizar la sangre. Con lo cual no son los mejores alimentos a la hora de obtener calcio. Por otro lado, también tenemos que darnos cuenta de que esto no es solamente mejorar el metabolismo del calcio, o sea, comer más calcio, que en realidad en el desarrollo de esta enfermedad intervienen otros nutrientes que tenemos que prestar atención. Por ejemplo, la vitamina D que la obtenemos a través del sol, con 15 a 30 minutos por día que expongamos nuestro rostro y nuestros brazos a la luz del sol, sin cremas antisolares y en horarios que obviamente no sean peligrosos para nosotros, vamos a obtener entre unas 300 a 350 unidades internacionales de vitamina D, con lo cual estaríamos obteniendo esa dosis de vitamina D que necesitamos diariamente. Por otro lado, para que sepamos el calcio, lo podemos también obtener en alimentos de origen vegetal, por ejemplo, sobre todo en verduras de hojas verdes, por ejemplo, las hojas de diente de león, los nabos, las hojas de remolacha, lo obtenemos también en la selga, en las espinacas, en el cale, en todo lo que es verduras de hojas verdes. A su vez lo tenemos en frutos secos como nueces, pistachos, almendras, avellanas y semillas, sobre todo sésamo es una de las semillas que más calcio tiene. Por otra parte, también se encuentra en las algas, dulce, hijiki, wakame, nori, así que bueno, mayor consumo de algas. Ahí tenemos nuestra dosis de calcio, la dosis de vitamina D a través del sol. Y después, en realidad, los otros nutrientes que intervienen van a ser el magnesio, el manganeso, el boro. ¿Y eso cómo lo vamos a obtener? Bueno, en realidad, si nosotros tenemos una dieta sobre todo rica en frutas, verduras, sobre todo que sean de origen orgánico y biológicas, y cereales, legumbres, frutos secos y semillas, vamos a obtener esos ingredientes sin tener que consumirlos a través de un comprimido. Cuanto más variado sea nuestra dieta y cuanto más ecológica o orgánica sea nuestro tipo de alimentación y más basado en plantas, no vamos a tener problemas. En general, estas deficiencias suceden cuando empezamos a consumir muchos cereales refinados. Como paso número 3, para prevenir esta enfermedad, lo importante es hacer actividad física. Se recomiendan más o menos unas 3 veces por semana hacer actividad física de fuerza y también aeróbica. Como paso número 4, lo que vamos a hacer es reducir todos los factores de riesgo que nos puedan llevar a tener esta enfermedad. Por ejemplo, el consumo de fosfatos que se encuentran en las bebidas, los refrescos tipo colas y también en las cervezas sin alcohol, porque el fosfato lo que hace es inhibir la absorción de calcio. Después es importante también limitar la cafeína, ya que todo lo que es la cafeína va a generar una mayor liberación, una mayor pérdida de calcio a través de la orina, con lo cual café, té y mate habría que limitarlo. Y otro factor de riesgo es el consumo de alcohol y el consumo de tabaco. Bueno, una vez que tratamos la digestión, tratamos o mejoramos nuestra forma de alimentarnos, una vez que incorporamos todos estos nutrientes que están relacionados con la génesis de esta enfermedad y sacamos todos los factores de riesgo y asociado a eso también está el estrés y la depresión. Y hay factores de riesgo también que tienen que ver con el ciclo menstrual. Por ejemplo, esas mujeres que no tienen hijos o que tienen una mamá con osteoporosis o que sus ciclos menstruales siempre fueron anovulatorios, o muchos ciclos con la menorrea, digamos, que no hay menstruación, esas personas tienen un mayor riesgo de presentar osteoporosis. Bueno, una vez que hacemos eso, incorporamos también ejercicio, actividad física a nuestra vida, podemos plantearnos recién ahí, una vez que limpiamos, mejoramos la digestión, cambiamos la alimentación, empezamos a hacer actividad física, dejamos el tabaco, dejamos el alcohol, podemos empezar a plantearnos algún medicamento. Como por ejemplo las isoflavonas de soja, que son unos fitoquímicos que están en la soja, que se ha visto que ayudan en varios procesos relacionados con la menopausia y uno de ellos es la osteoporosis. Y también la alfalfa es una planta medicinal muy importante a la hora de tratar una osteoporosis que nos puede ayudar. A su vez también hay algunas infusiones que son ricas en calcio, que también podemos utilizar. Bueno, una de estas infusiones ricas en calcio que podemos usar, se hace de la siguiente manera, en un frasco se ponen las siguientes plantas medicinales, que voy a nombrar ahora, se llenan en un frasco y se llenan con vinagre de sidra y se dejan tapados con una tapa por seis semanas. Y eso después se utiliza como condimento en todas las comidas para tener un mayor consumo de calcio. Se usan hojas de artemisa, hojas y raíces de dientes de león, hojas, vallas y tallos de frambueso, hojas de chantén, hojas de ortiga mayor, hojas de ruibarbo y trébol. Todo eso se pone en un frasco, se tapa con vinagre de sidra y se deja reposar por seis semanas. Y luego se utiliza como condimento en otras comidas, como se lo utiliza como condimento para implementar esta bebida rica en calcio. Pero si yo no mejoro la digestión, pues no hace falta que yo ingrese esto a mi cuerpo, porque no se va a absorber adecuadamente. La digestión es la clave. Bueno, espero que esta información les haya servido. Si te gustó, dale like y compartí. Y te sugiero que también veas otros videos míos que tengo acá en el canal sobre los doyas, doyabata, doyapita, cómo hacer para modificar algunos cambios de hábitos. Y bueno, espero que esta información te sirva y que la compartas.